El punto de catástrofe somos siete personas que estamos enfermos por la fotografía. Nos juntamos para hablar de la zona periférica de Pamplona, aunque un poco más generalmente de lo que son los límites urbanos. Con intereses diferentes y puntos de vista diferentes, tenemos también inquietudes comunes y es una manera enriquecedora de trabajar juntos. Utilizamos la fotografía como medio de expresión, trabajando temas como el territorio, la condición humana y el paisaje. El punto de catástrofe, según los físicos, es ese punto exacto donde se rompe, hay una ruptura de un fluir natural y a partir de ahí es donde nuestros trabajos tomarán forma. El colectivo surge del proyecto Limiferia. El propio nombre es un acrónimo de límite y periferia. Es un proyecto que centra su mirada en ese espacio, en ese territorio donde la ciudad termina. Un territorio visualmente inagotable al que cada uno de los autores que formamos el colectivo nos hemos acercado desde nuestra propia individualidad. Con un recorrido de más de dos años y medio de interés por la fotografía y por expresar rezar cada uno su manera de afrontar igual un mismo tema. Estudiamos y trabajamos la periferia urbana y el límite de la ciudad donde empieza y donde termina. Esa franja que une dos mundos y que tiene una personalidad única. Estas visiones se pueden estraspolar y es lo que nos ha hecho preguntarnos. ¿Limiferia es una idea globalizada? ¿Por qué abrazando la urbe? Porque tal y como yo he visto o por donde yo he ido andando siempre he tenido la sensación de que la ciudad estaba ahí, siempre como hacia adentro, como que lo que rodea la ciudad la abraza y entonces en las imágenes lo que he querido mostrar ha sido eso. Aparte de que para mí personalmente ha sido una etapa como de pausa con la fotografía en el sentido de pensar, disfrutar, no disparar por disparar sino que cualquier trocito de hierba, cualquier alambre que está por ahí tiene como no su interés. No me gustan solo las cosas bonitas, las no bonitas son creo sobre todo las más atractivas. Mi propuesta se centra en la idea de lo genérico en la ciudad contemporánea. Durante las últimas décadas, la periferia en las distintas ciudades se ha venido desarrollando en base a propuestas urbanísticas muy similares que han dado como resultado una imagen de la ciudad prácticamente indiferenciable de unas ciudades a otras. El trabajo lo que busca precisamente es tipificar esos espacios anodinos y sin carácter como los grandes desarrollos residenciales, las grandes superficies comerciales, las factorías, la industria, que son prácticamente intercambiables entre las distintas ciudades. Esos espacios, además, tan característicos de esa limiferia sobre la que estamos centrando a la vida. Vida en el margen es mi serie sobre un espacio habitado. Pero es un lugar donde parece que no existe una vida. Las personas están como escondidas. También lo identifico como un territorio que no ha evolucionado. Incluso me conecta con la memoria, con mis recuerdos. Cuando yo era pequeño, esas casas, esos tenderetes, esas basuras en medio de la calle. Me pregunto si esta nueva evolución afecta también a las personas que viven en limiferia. Del mismo modo, es un contraste entre la ciudad y limiferia muy grande. Creo que, aunque están las mismas leyes, no rigen esas mismas normas. El paisaje también se convierte en un paisaje híbrido, un paisaje no muy identificado, pero que sí que tiene una personalidad muy propia. Un paisaje asilvestrado. Y también me preguntó si ese tipo de paisaje afecta también a las personas que viven en limiferia. Todo ello me lleva a reflexionar sobre si la vida en limiferia es una elección o una imposición. Mi serie se titula La persistencia de lo provisional, y habla de esas provisionalidades que se generan, en las periferias de las ciudades. Las ciudades van creciendo, van expandiéndose y van incorporando a su propio mapa, territorios y terrenos que antes no estaban en ese mapa urbano. Y eso genera una serie de espacios que algunos se consolidan y pasan a formar parte de la ciudad. Otros son ignorados. Cuando la ciudad avanza, va generando ahí también una serie de islas que quedan sin homogeneizar o sin domesticar por parte de la ciudad. En esos terrenos y en esos espacios me he centrado. Una estética que no es propia del centro, sino que se da exclusivamente, yo creo, que en las periferias. Porque hay cierto abandono, cierta dejadez. La naturaleza a veces se intenta abrir paso. Hay cosas que son provisionales y se quedan provisionales para siempre. Y el tema de la persistencia de lo provisional es porque, por mucho que la ciudad quiera consolidar nuevos espacios, conforme va avanzando, va generando nuevas provisionalidades en su extremo. Mi serie se llama Paseo Monumental y me he fijado en esos hitos que pueblan Limiferia. Cuando iba caminando por ahí, me llamaban la atención estas estructuras. Y un poco recordando a Robert Smithson en su paseo por los monumentos de Pasaic, me he inspirado en él para demostrar que lo que vio hace 50 años yo lo veo en Limiferia. A la par que renombraba sus monumentos, pues en algunos de ellos he conseguido darles ese otro nombre. Por ejemplo, el homenaje Le Corbusier, el robot, el sacacorchos. Creo que es importante, esos 50 años que han pasado, que sigue estando el tema vigente y que hemos sido capaces de verlo aquí. Mi proyecto en Limiferia se llama Territorio Híbrido. Lewis Manford, en su libro La ciudad en la historia, comenta que la ciudad presentaba un claro límite orgánico a su propio crecimiento. Las ciudades en su origen tenían un límite claramente marcado por la existencia de unas murallas delimitadoras. Hoy en día ese límite es algo más difuso. Muchas veces esta línea imaginaria viene definida por un talud generado por el hombre. A veces simplemente es un enlace entre un elemento urbano y el propio medio natural. Para este trabajo lo que he hecho es llevar el concepto de limiferia a mi terreno personal y a mi investigación personal fotográfica, en la cual canalizo un poco el trabajo en torno al paisaje, al ser humano y la huella que él mismo deja sobre el espacio. Mi parte en este trabajo se titula La permuta de ser y habla desde la perspectiva humana que habita ese límite y de cómo todos somos presos del territorio que habitamos y lo que nos influye en nuestro modo de vida y en nuestro modo de ser. He querido hacer un recorrido por ese límite que yo desconocía porque no soy de aquí y he querido también que el espectador se adentre en ese territorio de la misma manera que lo he hecho yo, pues con ese vértigo que genera un poco el meterte en un territorio desconocido y que es muy caótico y no sabes lo que te vas a encontrar. Y luego me he basado también en el texto de Kevin Lynch de La ciudad visible que dice que toda ciudad tiene una estética propia. Entonces he intentado hacer una tipología de elementos que me he ido encontrando por el camino y lo que he intentado ha sido de construir esa estética y volverla a construir a base de trípticos. Entonces hay mezcla en mi trabajo de trípticos montados y de imágenes reales y lo que quería era ver si después de volver a reconstruir ese límite éramos capaces de reconocerlo de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!